No me pidas que te viva, no me pidas que te ame No pretendas que las cosas sean como antes No me sigas insistiendo, que el dolor es muy profundo No te rías con mentiras, no me hables del futuro No me pidas que te bese y que comprenda un segundo Pues simplemente vete y no me pidas algo absurdo No, no me pidas nada Que, que ya nada queda No, no me pidas nada Que, que ya nada queda No me pidas nada más Oh, no, no me pidas nada No, no, no me pidas nada más Oh, no, no me pidas nada No, no, no me pidas nada más Dime lo que quieres antes de salir de aquí La puerta te la abro cuando tú te quieras ir No me pidas permiso pues yo te veré salir Y pa' decir verdad duele como un esmeril Pero antes de que pase el tiempo y me coma por dentro Ese sentimiento fue desvaneciendo No nos engañemos, dejemos de fingir, es mejor un hasta luego No me pidas que te bese y que comprenda un segundo Pues simplemente vete y no me pidas algo absurdo No, 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 no me pidas nada Que, que ya nada queda No, no me pidas nada Que, que ya nada queda No, 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 no me pidas nada No, no me pidas nada más